... Haz lo que tengas que hacer Siempre lo hago, Sam Siempre lo hago Lo que tenéis que entender es esto El Sam Fisher que conocíais está muerto América le mató al pedirle Que hiciera una vez más un sacrificio más allá de cualquier límite lógico Un conductor borracho le mató Un imbécil anónimo que atropelló a su hija y luego se dio a la fuga Y ella era Era lo único en su vida que le hacía humano Y su agencia se mató Le preparó y le dejó a su suerte Y le ordenó apretar el gatillo contra su mejor amigo en un sucio sótano de Nueva York Irving Lambert murió a manos de Sam aquel día Y Sam murió con él Así que se fue Dejó a Fer Ekelon Dejó la vida que conocía Dejó a América y a los suyos Todo quedó atrás Salió del sistema y echó a andar Buscando una razón para seguir viviendo Y por fin la encontró Algo en el aire le susurró que quizás la muerte de su hija no fue un accidente Oyó un nombre Y encontró un lugar donde buscar Una ciudad llamada Valeta Está en Malta Disculpe, señor Sí Una llamada para usted Por favor, acepte esto de parte de quien está ¿Sam? ¿Quién es? ¿Cómo me has encontrado? Aún soy muy buena, Sam ¿No reconoces mi voz después de tanto tiempo? Graham ¿Qué quieres? Salvarte la vida Y luego ya veremos Un grupo de hombres armados ha entrado en el mercado buscándote Se acercan a tu posición Si no haces lo que te diga Esta será una conversación muy corta No pienso hacer nada Si no me dices cómo me has encontrado Somos Fer Ekelon Vigilamos a todos Mira arriba Lo verás Ya lo veo Entonces lo devuelvo a una altitud segura Tú entres a moverte Aún no me has dicho cómo me has encontrado Muévete Hay múltiples enemigos acercándose a ti Y ahora mismo eres un blanco inmóvil Ahora ve a esos puestos del mercado Allí tendrás muchos parapetos Como en los viejos tiempos, ¿eh, Green? Como en los viejos tiempos ¿Me sigues? Sí, pero no me arriesgaré a un tiroteo Cuando hay tantos civiles Es muy noble por tu parte Pero ahora lo único que me importa Es sacarte de una pieza Así que ve ahora mismo Ese grupo de puestos O no podré ayudarte ¡Conecto todo el mundo! ¡Ven la roca aquí! ¡Conecto todo el mundo! ¡Eso es la rey! ¡Todo bien! Ahora vamos a acercarte A esos objetivos Que hay junto a la luz He llegado Espera Voy a colarme en la red eléctrica Si sobrecargo el transformador de esa zona Acabaré con las nubes Y empiezan ¡Dabby! 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 Tranquila, cariño ¿Qué ocurre? No me gusta la oscuridad Da miedo Enciende la luz, por favor Venga, cielo No hay nada que temer en la oscuridad A veces la oscuridad es algo bueno Como cuando quieres ir a dormir Yo puedo dormir con la luz encendida Cuando hay luz No puedes ver un lugar que está oscuro Pero si está oscuro Puedes ver mucho mejor a tu alrededor ¿De verdad? ¡Claro! Mira, si hay monstruos u hombres malos Tú puedes verlos Y si estás a oscuras Ellos no pueden verte Yo tampoco puedo verte ¿Puedes encenderme la luz? De acuerdo Vamos a ver Hay una cosa que aún no te he enseñado ¿Qué? ¡Dímelo! Vale, ahora verás Cuando estás a oscuras Y tus ojos se acostumbran Puedes ver un montón de cosas Y verlas muy bien Y entonces Puedes hacer cosas con ellas ¿Cómo qué? Mira el móvil del tenso A que puedes verlo muy bien Si hubiera monstruos justo debajo de él Como yo puedo verlo Podría hacer que cayera encima de ellos Y hacer que huyeran ¿Y si les cae en la cabeza Ya no serían malos nunca más? Esta es mi chica Papá, ¿qué ha sido eso? Papá necesita que te quedes en la cama Lo harás Voy a cerrar la puerta Y volveré muy pronto ¿Vale? Sí, papá Te quiero No te muevas Ya estás Tranquilo y a oscuras Como te gusta ¿Y ya estás? Ven aquí Te enseñaré lo que vale un peine Sopla pollas Sal y muéstrate Caraculo ¡Eh, caraculo! Te has pillado, tío ¿Tienes algo bueno? Esto es una mierda Tú no lo dijiste, joder Dijiste que habría un par de miles Al menos Uy, que había medallas y cosas que podríamos vender Y la tía que vive aquí está buena Podemos esperar a que vuelva Cobramos en carne, ¿eh? Veo que me entiendes Papá, ¿qué les has hecho, papá? Sara, nena, no mires ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo? Sam, háblame Sam Sam, ¿estás ahí? Vamos, no me hagas esto Por fin Han traído refuerzos Y el hombre que organiza al equipo está con ellos Tienes que acercarte a él Yo intentaré identificarle Y tú pregunta lo que necesites Tío, ¿por qué tenemos que seguir trabajando, padre? Solo por dinero Es la vida Tengo identificado al líder, Sam Se llama Dimitri Grancos Un cabecilla de matones Ofrece sus servicios y los de su banda a quien le contrate ¿Para quién trabaja ahora? Para algún pregúntaselo a él Sí, eso haré Se va Ese Fisher es listo Seguro que se ha alargado por la entrada trasera del mercado Y nos ha dejado aquí como gilipollas No lo creo Las salidas están bloqueadas Tiene que pasar por aquí ¡Cubrirme hasta lo de babos! ¡Tío! ¡Hazle fuego! ¡Viva el objetivo inférciles! ¡Mil dólares para el debate a Fisher! ¡Mil dólares para el debate a Fisher! ¡Dios jodas! ¡Yo me largo! ¡Ya! ¡Ya, coíno! ¿Me buscabas, gilipollas? Ya vale de jueguitos ¿Quién te envía? ¡No pienso decir ni una palabra! ¡De acuerdo! ¿Quieres saber quién me envía? ¡Covid! ¡André Coven! Lleva drogas Armas Cualquier cosa que alguien pida Él lo consigue No me basta ¿Por qué me quieren ver muerto? ¡Diablo! ¡Me matará! ¡Está loco! El alcohol El alcohol Que atropelló a tu hija Solía fanfarronear de ello ¿Oyo que venías a por él Y me contrató Para matarte Antes de que tú Le mataras? Tendrás que devolverle su pasta ¿Dónde la encuentro? Tú no lo entiendes En la ciudad El viejo museo De la calle King George Es su casa ahora Guardias delante Y a los lados No le digas Que te lo he dicho Tranquilo No pienso charlar con él No le digas Que te lo he dicho